El cantautor dominicano Juan Luis Guerra inauguró en Punta Cana su primer restaurante al que llamó Bachata Rosa. El restaurante ubicado en Bloom Mall resalta la verdadera dominicanidad en cada uno de sus espacios y rinde un merecido homenaje al legado musical del maestro Juan Luis Guerra. Bachata Rosa es en honor al quinto álbum de estudio lanzado por Juan Luis Guerra en el año 1990, mismo que marcó un antes y un después en su carrera artística.